Música Ella es chica Y aquí Ella es la que nos puede acompañar el vuelo En serio que tu no vas a subirnos nosotros allá No Por que no Para todo para todos los santos a ver pongan aquí y les tome una foto cuando se está inflando el robo vale